Y bueno gente estamos en hasta la MC y en este vamos a estar jugando en la movilidad de HCF Y nada estamos en nuestra base que no tiene ningún tipo de puertas Yo ahora mismo le puse esta piedra por es como si fuera una pared Pero no tenemos ningún tipo de puerta como yo no tengo nada que me pueda defender Solamente tengo bloques así que tengo que jugarla bastante bien Y vamos a intentar meter gente a mi base, intentar trapearla o pepearla Lo ideal es matarla así que ya vamos a ver como hacemos en de si matarlo o trapearla Igualmente por si la duda tengo bloques y palancas y todo esto por si las dudas Por si la cosa se complica y tengo un item especial en el LC que lo vamos a usar más tarde Que por ahora voy a sacar el combo y voy a sacar algunas pocket war por ejemplo Para darnos fuerza así, lo voy a usar como fuerza que lo que más sirve lo voy a hacer con ustedes Y listo tenemos 6 que de hecho me tuvo que haber dado 9 Ah claro tenía el meter full, ok bueno no pasa nada Lo que decía vamos a ver si viene alguien y nos hablemos Ok me está cambiando uno y hay un curioso que ya entró a mi base y entró sin perler Así que lo vamos a cerrar y listo lo terminamos cerrando Ya entró uno a la base, no se dio cuenta, ok no se da cuenta que estoy acá atrás Ok voy a pasar y voy a cerrar acá porque no lo pueden sacar y vamos a intentar hacerle pepe Por ahora vamos a hacerle pepe tranquilo o sea no vamos a intentar atrapearlo de nada por el estilo Está bastante labiado el compa así que esto va a ser un poquito raro para pepear porque se va a estar teletransportando Ok no le voy a pegar ahí, me voy a comer la manzana Voy a dejarlo, ok cuando se gostea así lo voy a dejar Ok si lo voy a dejar porque no quiero matarlo así Lo podría matar perfectamente con fuerza 2 o el combo O sea cuando está labiado lo podría matar con combo y listo Pero no vamos a jugar un poquito legal Pero pasa que se está labiando, si vamos a estar pausando cada vez que él se labie Vamos a tardar bastante porque se está labiando cada rato Creo que se tomó la notch, no tenés que tomar la notch compa Ok creo que se tomó una manzana, no sé que manzana se tomó pero voy a tapar acá Cosa que no sea tan grande el ring de pepe Y vamos a estar en este cuadradito me parece bastante bien Aparte yo tengo posibilidades de perder en la otra parte porque esta la sale de los cofres Y puedo abrir accidentalmente un cofre y morir Y hasta ahora me está ganando él eh Podría usar el combo e intentar matarlo pero la verdad que no quiero Ok se comieron 8 Ok lo puedo encerrar, no me voy a encerrar Ok me voy a encerrar yo porque no quiero, no quiero, no Ok se acaba de meter conmigo Ah listo, lo acabo de sacar Voy a aguantar unos segundos porque no quiero gastar pots al pedo O sea solo unos segundos tengo que aguantar nada más Y la fuerza no sé cuánto debe ser el cooldown que tengo Ok más o menos tengo que esperar que se vaya el cooldown de la manzana de oro Que me quedan unos 8 segundos voy a esperar Sigue teniendo el efecto como ven están las partículas rosas Eso significa que tiene la noche o tiene un efecto de regeneración Voy a tomar otra manzana porque es uno menos dos veces el efecto Ok estaba viendo el usuario y todavía no tiene las partículas Así que supongo que yo se le habrá ido Y vamos a intentar matarlo En uno de estos me voy a dar fuerza 2 a ver si puedo No tengo que aguantar 35 segundos pero la fuerza 2 es bastante tiempo Encima el compañero está bastante laviado Ya voy a matarlo, no voy a esperar No voy a tenerle piedad porque me puede matar él a mí Entonces está bastante complicado Sigue me está sacando bastante vida Yo tengo este full prote 2 Solamente tengo la sharnes 3 O sea tengo la sharnes Tengo la espada con sharnes 3 Es lo único nivel 3 que tengo Y me está sacando bastante vida No sé si tiene algún tipo de bar o qué Pero me voy a comer la manzana Me voy a dar el combo Y vamos a intentar matarlo con combo Está bastante laviado el compa Tipo se va teletransportando en varias ocasiones Pero bueno, vamos a usarlo como un favor No vamos a tener piedad contra él Ya que me está sacando bastante vida Y no quiero que me mate Ok, se acaba de laviar Ojo, podríamos matarlo En uno de esos lagazos podríamos matarlo Porque se va a potear mal Entonces, ok, se acaba de sacar jequito Ok, esto se va a alargar Porque se acaba de sacar un jequito Ok, vamos Vale No, pasa que acaba de repotear Yo no repoteé todavía Pero acabo de repotear con las cosas de él Así que esto me acaba de ayudar bastante Vamos a intentar matarlo Hay uno que está afuera ya Así que podríamos tener otra víctima No sé si será compañero de él O estará solo Eso es lo malo que No puedo ver si está solo o qué Ok, ojo Uff, casi muero Me acaban de bufear veneno No sé si acaba de venir un bar O el mismo me tiró No tengo ni idea de eso Creo que Sí, él No, creo que son los de afuera Los que acaban de tirar eso Pero vamos a ver si podemos usarlo Sí, sí, creo que sigue con veneno O no sé si no tiene ferrés Creo que no tiene ferrés No sé, no sé Estoy equivocado me parece Ok, vamos a intentar matarlo Ojo Uff, casi morimos Casi morimos Y tendría que renombrar la espada Cosa que no vean que tengo Ok, renden A Voy a poner A Cosa que no vean que tengo Yarnes 3 Los otros jugadores Intenten meterse en mi base Cuando me toque Ok, me dé fuerza 2 Se acaba de Eh, ghostear Creo que ghostear es cuando se la vea No me acuerdo bien Ok, lo intentamos matar Amigo, está en el aire literalmente No baja del aire Pero eso es porque está laveado Ok, ojo Uff, no Puedo morir ahí Tengo un montón de cosas de espíritu De eso Es que es más Me agarré toda la caca del jequito Que él se agarró todas las cosas buenas Que serían los pots Y yo me agarré la armadura El efecto de espíritu De eso Igualmente yo tengo Un poquito más De pociones Ojo que ahora sí voy a morir Él ya repoteó una vez Así que tendríamos que repotear nosotros Una vez Porque Si no acabamos Así va a complicar bastante Igual está aguantando un montón En PvP Que tendría que ver Cómo hago Porque si no Se va a durar Y no quiero Ojo Uy No, tengo que hacer que me potee Si no me potea Estamos bastante complicados Creo que ahora no tendría que potear Si no acaba de potear Tenemos que comer una manzana En cualquier segundo Cosa de tener Regeneración Tenemos que jugar bastante Con que él nos potee Y comer las manzanas Ok, voy a comer la manzana ahora Me voy a potear con lo poco que tengo Y hay que seguir jugando Con las manzanas De hecho hay bastante cooldown Ahora de manzanas Así que Tengo que tener bastante cuidado Yo creo que él no tiene Para comerse otra manzana Ojo que ya va a morir No Uy, amigos Se acaba de teletransportar Un montón Un montón de bloques Se teletransportó Y ahora tendría que comer La manzana Porque puedo Pero vamos a seguirlo Porque la está paniqueando Y se está teletransportando Así que No, la verdad que está bastante feo Y listo, lo matamos Está bastante feo Pero ahora sí Ah, que es youtuber Un saludo Uy, acabo de abrir acá Sin carajo Uff Casi se me meten Ok El tema de ahora Es que tengo pocas spots Y tengo varios jugadores Campeándome Y acá de irse uno A la invisibilidad A un tirale fuego Y son Ok, es la de Alan off Y todo eso Así que vamos a ver Si lo podemos meter Estoy viendo que son bastantes Así que voy a intentar Trapearlos Si es que se meten Todos seguidos Voy a poner un bloque acá Y voy a romper Lo más que pueda A ver Voy a romper esta acá Para que no se metan Y ahora sí Voy a sacar lo demás A ver si me deja No Pasa que me da antitrapper Sí Ojo No, así que voy a Tienen antitrapper Esto es bastante malo Porque nos pueden matar Tendríamos que hacer Un tipo de bunker A ver si podemos Y A ver ¿Tengo alguna bolita O algo para exportar? No, no tengo nada Ay, ay, ay Ok, voy a usar un ángel Que no una vez Se me puede salvar la vida Y quiero ver si se mete uno A ver Si va a meter uno Necesito que se meta uno No más Lo que pasa es que no puedo Dejar los que se metan los dos Ahí quiero que se va a meter uno Dale No Después se están alejando Me da miedo A ver Tengo que abrirle Porque si no Se va a tardar un montón Listo Se metieron los dos Y me van a dar antitrapper En cualquier momento Ok Listo, tapé Bien Ahora tapé Voy a intentar meterme Para este lado Listo Bien Nos tengo adentro A esto lo voy a trapear Porque siempre que intento O sea Que los de faction de Alan Se meten Termina siendo bastante complicado Porque como son bastantes Siempre me dan antitrapper Y termino Ok Termino muerto por eso Porque Siempre también se meten Cuando no tengo pods Y está complicado Traperlo así Y ojo No Voy a hacer una gran equivocación Acá Voy a tapar esta acá Porque si me llegan a dar antitrapper Voy a estar muerto Y tengo que ir como para tallar al otro Va a ser que estar bastante difícil Intentar tallarlo Creo que se está alejando Para poder irse Si, tengo que tallarlo Tengo que aprovechar Uy, me quedé sin bloques Ok, listo ¿Tallemos? No Tengo que tallar a este Listo ¿Lo tallemos? Listo Aquí también no lo de poco Lo malo es que la base Es bastante grande O sea que Vamos a tardar su tiempo Intentar Ok, intentar ir hasta Donde están ellos Y ojo que se están moviendo los dos Ok Voy a comer la manzana Tengo que jugar bastante bien Porque Tienen de buff Todo Siempre es lo mismo con esta base Por eso O sea con esta faction Por eso Al menos voy a intentar jugar Ok, me dieron hasta lentitud Boludo Esto va a estar bastante complicado Y feo para trapear Ok, voy a poner esto acá Total No se pueden meter O sea si se meten Tienen que parler sí o sí Así que vamos a ir jugándola bien Espero que se meten Ok, se pueden ir Tengo que tallarlos rápidamente Ok, tallo uno Tallo el otro Y nos vamos Listo Uy, no Me voy a meter anti-trapper Fuck Ok, esto es malo Esto es bastante malo Tengo que aguantar 14 segundos nada más Tengo que aguantar 14 segundos Voy a hacer como que la panique O sea como que no sé qué hacer Voy a hacer tocar cualquier cosa Me como la manzana A ver, necesito que la Listo Ya puedo Ya puedo Vamos por favor ¿Qué voy a hacer? Como que pongo un bloque No, tengo anti-trapper todavía 14 segundos boludo Esto es lo malo Ok, voy a hacer como que toco cualquier cosa Tengo que aguantar Vamos Uy, si son 13 segundos boludo Ok, la manzana No No me comí la manzana Ahora sí Yo creo que ya se me va a ir El cooldown Sí, listo Se me fue el cooldown Listo Listo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos Tengo que tocar cualquier cosa No Ok, voy a morir No tengo bots Siempre pasa lo mismo boludo Ok, tengo los dos Tengo los dos Tengo los dos Tengo que aprovechar Tengo que aprovechar Subir ¿Listo? Bien Estamos acá Estamos acá Estamos acá Tienes otra vez los dos Uff Igual me tendría que meter con ellos ¿Verdad? Porque tengo que aprovechar la manzana de notch Que sí Tendría que aprovechar para meterme A ver si puedo Empujarlos aunque sea Sí, listo Ya lo empujé Bien Estamos bastante bien Igualmente se me puede meter con las estrellas y todo eso Ok, se acaba de quedar huyado Tengo que intentar sacar Ok, se acaba de ir What the fuck Acaba de pasar Ok, se está muriendo ese ahí Voy a intentar matar al otro Que me está haciendo Tim No sé quién será la verdad No sé si es Alan o es el otro No sé quién quedó huyado Ok, está ahí Ojo Uff, amigo Ah, listo ¿Qué otra pegada? Listo Están los dos en uno por uno Ah, ya está Qué rápido Ok Oh Bien Tengo que aprovechar ¿Quién era? Él, el rey este Ok, ¿lo puedo farmear? Sí, lo puedo farmear de acá Tendría que poner esto de acá Intentar sacar estos bloques Y voy a romper toda la base con esto Pero bueno Creo que es la única forma de farmearlo Y voy a intentar matar al Alan Igualmente se puede Teletransportar todavía Así que voy a tallar a este Listo, sí, les dije Ok, les dije Les dije que se iba a matar Lo que pasa es que siempre tienen ítems especiales Ok, tengo que tallar al Alan Que este debe ser Alan, supongo yo A ver, ¿cómo era para farmearlo? Lo que pasa es que siempre me confundo para farmear a la gente Ok, me voy a poner acá A ver, era poner esto así Y tallarlo Ok, no, no puedo Se me está complicando Bien El otro está ahí Y no tengo bots Así que tengo que tener cuidado Bien Tengo que concentrarme en uno Porque siempre me pasa que me concentro en los dos Y termino muerto Así que tengo que tallar uno Voy a tallar al otro A ver si puedo Listo, tallamos al otro Y es que no me acuerdo cómo se decía Para farmear de costado O sea, sí que recién lo hice Pero ahora se me está complicando bastante Entonces Tengo que intentar Ok, creo que era ahí Sí, era algo así Bien, ahora sí Puedo farmearlo tranquilamente De momento voy a poner un bloque acá Por si les dudas No, no, no puedo Ok, se va a tener que importar Listo Listo No, se me fue el bloque Fuck Ok, uh Menos mal que me... No Ok, esto es muerte Ok, acá vamos a morir Porque estoy en uno por uno Y él debe tener fuerza dos Y todas esas cosas Ok, vamos por favor Ok, voy a usar el red click Nah, me dio solamente para uno Ok, acá... Uf, menos mal que se podió Pensé que me iba a dar más segundos Por toda la gente que había Pero si ve que no lo tomó Ok Hay que intentar Matarlo Vamos Amigo Yo creo que acá vamos a terminar Bastante muertos Porque son... Ellos son bastantes Entonces yo creo que se va a salvar Creo que vamos a terminar muertos nosotros Por todos los ítems que tienen Lo que pasa es que tienen un montón de ítems Al ser un montón de jugadores Y eso que me acaba de regenerar ahora la vida Creo que se come noche, eh Sí, se come noche Definitivamente No, Gigi F Ok, S No, guardame de hacer las tres Aunque sea Y Gigi No, pasa que iba a ser imposible Y bueno, que te tocó dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like, comente, suscribanse Y nos vemos